Buenos días, queridos alumnos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a estudiar el curso de biología. El tema de hoy día es nivel ecológico. El nivel ecológico está formado por población, comunidad, biosfecosistema. A. Subnivel población. Es un conjunto de individuos de la misma especie, capaces de reproducirse entre sí. Ejemplo, cardumen, piara, etc. Observa la imagen. Conjunto de peces es cardumen. Conjunto de cerdos es piara. Y conjunto de ovejas es rebaño. Muy bien. Subnivel comunidad. Una comunidad incluye poblaciones de organismos de diferentes especies. Entonces, se trata de un conjunto de poblaciones de plantas, animales, bacterias y hongos que viven en una zona e interactúan entre sí. Puedes observar la imagen. Subnivel ecosistema. El ecosistema es la unidad básica de la ecología. Está compuesta por la biocenosis, los seres vivos, y el biotopo, que es el medio ambiente. Desarrollan los seres vivos. Puedes observar la imagen de un ecosistema. Un ecosistema tiene dos componentes. Los factores abióticos son los seres que no tienen vida y los seres bióticos son los organismos vivos. Ejemplo, en los componentes abióticos comprenden materiales inorgánicos como el oxígeno, el dióxido de carbono, el agua, etcétera. Y en los componentes bióticos tenemos a los organismos vivos como los animales, las plantas, las personas. Muy bien. Y en el subnivel, biosfera es la capa de la tierra que representa la suma y los lugares donde existe vida. Entonces, en la biosfera consiste o está conformado por la atmósfera, la tierra, los océanos, los ríos y lagos donde se encuentran los seres vivos. Muy bien. El reto del día. Muchas gracias, queridos alumnos, por su atención.